Mi disco también Saldaba la cuenta Ya quedó Aquel perdedor He sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito de amor Le quedó vuestra amor Por hablar Y a mí la lección Así mirar Que no estuve cuando más te vi Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve que gustaba el motor Por verlo a ver No estuve y todo quería Darme para que buscarle Justificación Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Estuve, estuve a punto de mandar Pero busqué mi corazón Y ya había muerto Pero no es cierto De verdad Pero le dio Felicidad Pues no estuve cuando más te vi Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve, no estuve en su cuerpo Por volverlo a ver No estuve y todo quería Darme para que buscarle No estuve, no estuve en su corazón No estuve, no estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón No estuve, no estuve en su cuerpo No estuve, no estuve en su cuerpo